Bienvenidos a esta Final Four 2004, por primera vez en la historia del vôlei femenino, una Final Four se organiza en España, y en concreto en Tenerife, en el pabellón insular Santiago Martín. ¡Vamos a ver! ¡Groce! ¡Kirinova! ¡Sí! ¡Punto lo dice! ¡El Tenerife Marichal! ¡Nuevo campeón de Europa! ¡Groce! ¡Nuevo campeón de Europa! ¡Groce! ¡Groce! ¡Nuevo campeón! ¡Groce! 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 Don Kiko Cabrera, felicidades Más felicidad no se puede pedir, de verdad Un sueño hecho realidad, ya lo hemos conseguido Y ahora disfrutar Ya lo han visto, se cumplen 17 años De uno de los grandes éxitos del deporte canario El club Bolligol Tenerife Marichal conquistaba la Copa de Europa en 2004 Ante el Perulla en una final que ofreció en directo Televisión Canaria Fue justo un 21 de marzo, igual que hoy Y también hoy siguen activos con 51 años Una de las figuras de aquel equipo, Marina Dubinina Me acuerdo en el último momento, el último punto también Cuando, no sé por qué, pero no sabíamos ganándolo Que no sabíamos que era el último punto Y cuando lo supimos, pues la alegría, como empezamos a saltar Porque era un sueño, era un sueño que Kiko y el club estaban persiguiendo durante varios años Kiko Cabrera ha sido la persona que ha sabido, no ha perdido la ilusión Ha estado siempre, pues es el que más lo creía Han pasado muchos años y yo día a día no vivo con esto Pero sí que tengo siempre este cariño, siempre tengo este, como decir, calor, ¿no? Por dentro Calor y amor por un deporte que 17 años después ha propiciado que esta leyenda del voleibol Sigan activo, compitiendo en las filas del cisnero halter senior femenino en la Liga Canaria Un nuevo reto que ha sido posible gracias a la insistencia del entrenador del equipo, Cristian Hernández A través de amigos que veíamos la posibilidad de que pudiese venir No me lo pensé, no me lo pensé, insistí bastante Un poquito mosca cojones, disculpa la palabra Y lo conseguimos Todos los días que ella viene, yo siempre se lo recuerdo Le digo, Marina, es un honor que estés aquí día a día Y además a ella le encanta y está encantada de ayudar y de ayudar a las chicas Y las chicas se nutren perfectamente de eso Para mí es un lujo tenerla como, sobre todo por las cosas que te puede aportar Como gran veterana, ¿sabes? Que te enseña como una entrenadora más Entonces hay que ser como una esponjita y un poco absorber todo lo que ella te enseña, ¿no? Todo lo que ella nos dice, nos ayuda Es una persona que es muy dada y que se nota que el voleibol lo tiene en la sangre, ¿no? Que le va por dentro y tiene ilusión Y yo creo que si se tiene ilusión en el voleibol ya da igual los años, da igual los años que haya jugado O los que no, que se nota La verdad que ha sido un placer, bueno, es un placer jugar con una jugadora que ha jugado a ese nivel Y que nos está aportando un montón de experiencia, sobre todo a las chicas más jovencitas Y la verdad que ha sido, bueno, un boom para nosotras poder tener esa oportunidad de jugar con ella y absorber todo lo que nos puede dar De pequeñita me acuerdo de verla jugar ahí en el marichal y yo alucinaba, a mí me había siempre llegado a ver los partidos Y bueno, y tener el placer y después de jugar con ella es algo inexplicable, la verdad Yo viví ese partido, fui a verlo en directo y nosotros éramos en aquella época el equipo juvenil masculino Que las ayudamos a preparar los partidos, entonces para mí es un referente Yo poco le puedo enseñar a ella de voleibol, simplemente que esté aquí, que nos acompañe Que ayude a las chicas, que le aconseje a las chicas Yo en principio le decía que no, porque no me veía ya ni para competir ni para jugar Y también las chicas, me gustaría que jugaran las chicas jóvenes, yo creo que es un momento Pero también, luego hubo un momento que pues dije sí Y vine para un día y luego ya pues estoy aquí Y cuando estoy jugando, pues me da alegría Tengo alegría Y entonces sí, disfruto y es como hacer algo que sé hacer Generosidad y humildad que agradecen sus compañeras de equipo Lo que Marina y toda la familia del Tenerife Marichal consiguió no solo marcó una época Su hazaña europea se convirtió en un faro que cada día ilumina de esperanza a futuras generaciones Recordándoles que con esfuerzo, los sueños se pueden convertir en realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!